Te hago una consulta, buenos días. ¿Abogados gratuitos? Para allá, sí. Tienen que hacer así, para allá, atrás. Este lado, o sea, hacia. ¿Pero por el patio voy o por allá? Sí, para allá, después todo por acá. Ahí, por allá, por este. Entro por allá. Sí, pero para allá, así. Sí, gracias. Gracias. Qué grande, es como leer a Kafka en vivo. Gracias.